estamos listos para dar inicio al taller prensa escuela 2024 el pasado viernes 26 de julio nuestros talleristas se encontraron en la universidad pontificia bolivariana para su última sesión en donde realizaron carteles y afiches que serán la bienvenida para sus futuros estudiantes esta tarde estuvo llena de entusiasmo y felicidad e innegablemente de cierta ansiedad por conocerlos en este vídeo les traemos algunos saludos de sus talleristas para que se entusiasmen y vengan con toda la actitud el próximo viernes 2 de agosto para dar inicio al taller prensa escuela hola chicos espero que estén súper bien mi nombre es el informe fieles estamos esperando con muchas ganas con mucha emoción para poder aprender para poder compartir con ustedes nos hemos venido preparando hace bastante tiempo para poderles brindar la mejor experiencia hola chicos cómo están mi nombre es jana lopera y estoy muy contenta de poder esperarlos y recibirlos a ustedes en este taller de prensa escuela 2024 12 y nada la verdad estoy muy contenta muy emocionada de poder compartir con ustedes y conocerlos la chicos cómo están bienvenidos a prensa escuela mi nombre es alejandro zapata y hago parte del equipo de talleristas de este hermoso proyecto estoy muy feliz de que ustedes vengan a este proceso y aprendan muchísimo con todos nosotros hola chicos qué tal mi nombre es luna ella dice estamos súper emocionadas de tenerlos acá el próximo viernes los esperamos con toda la actitud con toda la energía no vemos la hora ya de conocerlos estamos súper ansiosos y nos esperamos el próximo viernes con todas las ganas nosotras somos diana y estamos súper felices y contentos de iniciar este nuevo semestre con ustedes los esperamos recuerden nos vemos el próximo viernes 2 de agosto en las instalaciones de la universidad pontificia bolivariana para dar inicio a este semestre de aprendizajes y retos el taller prensa escuela es un programa de la fundación grupo el colombiano en colaboración con la universidad pontificia bolivariana y la universidad san buenaventura